¿Qué es la casa de la casa? Que no sea solo gastronómica la propuesta, que haya una propuesta ambiental, que ustedes la ven alrededor de la casa, que hay un montecito experimental allá de nativos y también cultural. Entonces, bueno, ahora este fin de semana ya se vienen logrando esos objetivos, o sea que no sea solo gastronómico. Se han hecho otras propuestas y la gente siempre responde, porque yo creo que hay que proponer, siempre hay que proponer con la intención de que alguien se va a prender esa propuesta. Y bueno, y así ha sucedido, la verdad, ha sido así. Ahí está. Bueno, ¿qué actividades va a haber en estos días, por este primer aniversario? También vemos un espacio de biblioteca, sumado a todo eso también que tú mencionabas, y bueno, invitar a la gente que se acerque, se sume a las propuestas, siguiendo sus redes, pero puntualmente en esta ocasión que se propone. Sí, bueno, el jueves viene un taller de mosaiquismo, que lo va a dirigir Elvira Reyesi, que está re lindo, y bueno, tenemos nueve personas inscritas para hacerlo, y es maravilloso, porque bueno, es toda la parte de arte visual, que está bien interesante. Aparte de la gastronomía, de la merienda que se va a servir. El viernes va a haber una propuesta también con una cata simple de té, que la va a hacer Camila Ríos, y después, bueno, la merienda también, y elaborada por nosotros acá en Lo de Su, y una charla sobre Petrona Viera, pero ya enfocada a personas adultas, que en ese caso la voy a dirigir yo, siempre pensando en que me estoy formando y que estoy trabajando mucho en eso. Bueno, el sábado vamos a tratar de elaborar, y se prende alguien a la merienda bien, pero también vamos a colaborar con la capilla, que hace la fiesta de la Virgen del Carmen, que la habían atrasado, y bueno, la van a hacer el sábado. Y el domingo nos vamos a la Feria Mística de San José, a trabajar allá y a vender nuestra gastronomía allá, en un espacio que nos invitaron, y bueno, queremos ser parte. Bueno, Milena, para recordar, la gente puede venir todos los días, es por reserva, bueno, dar los detalles de ese servicio para disfrutar de aquí de Lo de Su. Bueno, mira, seguimos abriendo jueves, viernes y sábado, las reservas se hacen a mi número de celular, 099-328-768, y tenemos la agenda por una cuestión de elaboración, de estar tranquilos, que lo que brindamos es lo mejor posible, es lo elaborado en tiempo y forma para las personas que vienen, por eso siempre recalcamos el hecho de la agenda. Y bueno, y si después el tiempo que se pone más lindo en el campo y eso, podemos abrir los domingos, bueno, lo iremos manejando, eso va a depender siempre de la gente que sea gente, pero trabajamos con agenda siempre, sí. Bueno, ¿qué es lo que más ha destacado la gente, no? Esas más de mil personas que los han visitado. Y bueno, para mí una alegría, una gran sorpresa, Fernando, porque sabés que estoy trascendiendo, que estoy saliendo del sistema educativo para pertenecer a otro lugar. Y bueno, y una de las cosas que yo quería en la gastronomía era volver un poquito a nuestras raíces, me parece que la torreja... A lo casero. A lo casero. Y a cosas que a veces nosotros sabemos bien, que las meriendas nuestras eran el buñolito, la torreja, la torta frita, y que esas cosas no pasen de moda, y que esas cosas vayan quedando en los chiquilines, pues son huellas emocionales también. Y entonces, bueno, eso se ha ido logrando, la gente viene y se queda sorprendida de la torreja. Más allá de que hay pan de nuez, de que hay pan casero, el pan casero es mi especialidad, y las torrejas también, porque la torreja se hace en base a pan casero. Y bueno, está ahí. Yo, que me parece que siempre la gente se va contenta y vuelve por una gastronomía, como decís vos, casera, y bueno, y hecha con amor para que se sientan cómodos. El tiempo, cuando ellos hacen la reserva, también el tiempo que están acá es un tiempo que lo marcan ellos. O sea, tratamos de que, bueno, si la mesa está ocupada, es por toda esa tarde de meriendas que la gente eligió venir. Y también disfrutar del entorno, ¿no? Que vemos lo que tú mencionabas del pequeño bosque nativo, pero también el entorno del campo, ¿no? Que eso creo que también purifica a las personas, cambia el aire. Sí, yo digo, en este proyecto uno piensa en uno qué puede hacer después de retirarte de primaria, por este caso que yo lo decidí. Pero también siempre pensé en los demás, porque disfruto mucho de la tarde en el campo, disfruto mucho de la mañana en el campo, las mañanas son increíbles. Una vez tiramos una propuesta de desayuno, que marchó muy linda, y venir y estar acá cuando amanece, o venir y estar acá cuando está el atardecer, además hay un montón de aves, porque hay muchísimos árboles, es lindo para todos. Entonces, bueno, también pienso siempre en los demás, que disfruten, que disfruten del espacio. Bueno, Milena, felicitaciones por este primer año, a ti y a todo el equipo, y bueno, que se unan a las propuestas de estos días, que los sigan en las redes y, bueno, a disfrutar este lugar que tenemos acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Fernando, porque yo siempre que preciso algo de ustedes están acá. Así que, mil gracias. Gracias.